Sus ideales son muy diferentes, de hecho sus estrategias en cada uno de ellos para llegar al electorado son diferentes, pero hoy coincidieron. Son tres de los seis candidatos a la gubernatura del estado, Armando Guadiana de Morena, Luis Horacio Salinas Independiente y Guillermo Anaya Llamas del Partido Acción Nacional, que este día ante la Comisión Unidos contra la Trata, coincidieron en que esta deplorable práctica tiene que desaparecer del estado de Coahuila. Como candidato he hablado acerca de cómo tenemos que trabajar por la salud, la recuperación económica, cómo tenemos que crear más puestos de trabajo, pero sobre todo he hablado de combatir la corrupción. La trata de personas tiene que ver con la corrupción política, pero sobre todo con la corrupción humana, pues es la degradación de nuestra humanidad. Hoy firmaré con mucho gusto el compromiso en Coahuila, la esclavitud y la trata de personas, está prohibida bajo cualquier forma. Nuestra conciencia nos obliga a actuar frente a la injusticia, a dejar la oscuridad y mirar de frente a la transparencia, porque nuestra gente y nuestros hijos no están en venta. Muchas gracias. Rosy Orozco, presidente de la Comisión de Unidos contra la Trata, explicó que en otras entidades ya se cuenta con el apoyo para tratar de erradicar esta práctica y agradeció que los aspirantes a gobernar Coahuila se sumen a esta lucha. Coahuila es uno de los estados que ha avanzado, si tengo que reconocerlo y por eso era mi mayor preocupación, Coahuila y Estado de México, que las personas que pudieran estar como candidatos nos digan hoy que no darán paso atrás, de que jamás se volverán a abrir esos giros negros que había antes. Los candidatos signaron el convenio, en otra fecha hicieron lo propio los candidatos Miguel Ángel Riquelme del PRI, Maritelma Guajardo del PRD y Javier Guerrero, independiente. Con la imagen de Carlos Hinojosa para RCG informó, Enrique Hurtado.